La divulgación de momentos trascendentes de la Unión de Historiadores de Cuba en las Tunas forma parte de la jornada de actividades por el Día del Historiador Cubano. El 1 de julio el país estará celebrando la fecha y por sus aportes investigativos e históricos, la provincia será sede del acto nacional. En rueda de prensa se presentó el boletín El Historiador Tunero. El boletín, entre otras cuestiones, divulga lo que de manera, digamos, noticiosa se le hace llegar a la población. Es decir, desde el punto de vista informativo, esa es una primera cuestión. Pero también hace alusión a cuestiones que están ocurriendo en función de la historia a nivel nacional. Por ejemplo, el homenaje que se está realizando a los que han sido galardonados con grandes distinciones relacionadas con la historia en Cuba. Y aparece una sesión dedicada a la parte científica, es decir, artículos científicos de nuestros afiliados que tienen la posibilidad, como es lógico, de hacer público el resultado o parte del resultado de investigación El programa recoge, entre otras actividades, la conmemoración por el 225 aniversario de la Fundación del Poblado de las Tunas. Se recordarán a insignes historiadores como la doctora Hortencia Pichardo y Fernando Portuondo del Prado. Momentos importantes de la historiografía tunera recoge esta jornada que concluirá con un coloquio del Memorial 26 de Julio. Sandra Ley Bavarona, LTV Noticias.